Música Quiero invitarlo a abrir la Palabra de Dios en el libro de Eclesiastes capítulo 1 y 2 Vamos a estar leyendo porciones de ambos capítulos para abordar el tema que tengo asignado y luego en un momento más adelante poder orar una vez más por lo que es la exposición de la Palabra Ser un hombre de propósito es el tema que abre esta conferencia, es el tema que tengo asignado y quizás algunos se estén preguntando cuál sería la razón para iniciar una conferencia como esta con un tema como este Y yo diría que mi respuesta a esa pregunta sería doble Por un lado, yo creo que hay un grupo de hombres aquí incluso que están buscando el éxito de su vida tratando de encontrar propósito y significado en el éxito mismo Pero lamentablemente las motivaciones de esa búsqueda de tal éxito son erróneas por no decir pecaminosas En muchos casos lo que nos mueve a buscar ese éxito no es nada más que inseguridad, infelicidad, insatisfacción, ansiedad un sentido de sentirme incompleto como que todavía no he llegado, no he terminado Y en segundo lugar, la otra razón por la que yo creo que se hacía necesario iniciar esta conferencia con un tema como este es porque al final del camino, al final de la historia la fuerza motora de la humanidad caída la fuerza que ha impulsado al hombre, a la humanidad de manera primordial desde la caída de Adán es justamente la búsqueda de propósito en su vida sin lugar a duda esa realidad aparece en las páginas de la Biblia de múltiples formas pero de manera particular aparece en las palabras del autor del libro de Eclesiastes yo creo que si hay un libro de la Biblia que pone en blanco y negro de una manera extremadamente clara y a veces hasta cruel la realidad de la vida caída sin Dios y la búsqueda de este propósito de parte del hombre su anhelo, su ansiedad su sed, su dolor agudo su desesperación si hay un libro es este y obviamente no tenemos el tiempo para leer todo lo que este libro tiene que decirnos pero yo quisiera invitarte a que pudieras leer conmigo algunos de los versículos de este libro comenzando en el capítulo 1 del libro de Eclesiastes versículo 12 al 14 luego los voy a ir orientando versículo 12 al 14 Eclesiastes 1 yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento versículo 17 y 18 y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez me di cuenta de que esto también es correr tras el viento porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor ¿te imaginas vivir de esa manera? no quiero ni siquiera tener más conocimiento ni tener más sabiduría porque me duele más me duele más profundamente la vida mientras más la entiendo como realmente es capítulo 2 del 1 al 11 entonces entonces me dije ahora te probaré con el placer diviértete y aquí también esto era vanidad dije de la risa es locura y del placer ¿qué logra esto? consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino mientras mi mente me guiaba con sabiduría y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el sol que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida engrandecí mi sobra me edifiqué casas me planté viñedos me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno conocimiento compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa tuve también ganados vacas y ovejas más que todos los que me precedieron en Jerusalén reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes de las provincias me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres y de muchas concubinas y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén también la sabiduría permaneció conmigo escuche y de todo cuanto mis ojos desearon nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y he aquí en que me había empeñado y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol ahí está la búsqueda del hombre la agonía del hombre y el acertijo la adivinanza de lo que ciertamente la vida debajo del sol es separada de Dios Padre te alabamos y bendecimos en esta mañana y una vez más pedimos tu inspiración y tu discernimiento para adentrarnos en un texto y en un tema que es fundamental a la vida del ser humano y en particular a la vida del hombre sé con nosotros y cuídanos al trillar por tu palabra que es terreno santo en Cristo Jesús Amén años atrás la policía alemana se encontró con el famoso filósofo Schopenhauer a quien la policía o por lo menos ese grupo de policía no conocía sentado en una cuneta de una calle cinco de la mañana en medio de la oscuridad no tenía ni idea quién este hombre era pero lucía en cierto estrés emocional y le preguntaron a Schopenhauer ¿Quién es usted? y él los miró y les dice desearía yo saberlo un hombre dedicado a pensar acerca de la vida a filosofar a pensar acerca de los enigmas de la vida es encontrado por la policía y este gran filósofo responde que él no tiene idea de quién él es eso no es muy diferente a preguntas que en ocasiones adolescentes han respondido o de interrogantes que adolescentes han traído y han dicho a la verdad pastor o consejero o a alguien yo no sé cuál es el propósito de mi vida ni para qué estoy vivo hombres que entran en la crisis de la mediana edad del cual habrá un taller en los 50 60 años frecuentemente han dicho la misma cosa y en una ocasión yo tuve la oportunidad algunos de ustedes conocen esta historia no hace mucho de esto yo tuve la oportunidad de atender como paciente a un ex general de nuestro país cuyo nombre voy no voy a mencionar un general de cinco estrellas o ya en sus 80 o 90 años y avanzado en edad y avanzado en sus padecimientos y en los días finales yo pude preguntarle don fulano usted es un hombre que hizo un nombre usted acumuló tuvo poder manejó el poder tuvo cierto dinero o quizá todavía lo tiene y ahorita está al final de su vida que se siente don fulano haber sido el hombre que usted ha sido y llegar a esta edad y él me miró a los ojos fijamente con ojos llenos de lágrima y me dijo me siento vacío y yo le pregunté que si él sabía porque se sentía vacío y él me dijo eso desearía yo saber y le pregunté que si él quería que yo tratara de explicarle porque después de todos esos años y todos esos logros él seguía estando vacío y yo le presenté el evangelio de Cristo y él entregó su vida al Señor él hoy en día profesa la fe yo he estado en su casa leyendo la palabra con él justamente porque él dice que tiene un solo deseo hoy y es conocer más de su Dios 80, 90 años después de haber vivido este hombre aprendió lo que G.K. Chesterton nos enseñó hace muchos años escucha lo que él escribió Chesterton fue un un intelectual un escritor británico muy conocido periodista pensador y él escribió lo siguiente después de su conversión puedo considerarme a mí mismo o podría pasar como un hombre relativamente exitoso la gente a veces me mira en las calles eso es fama puedo con relativa facilidad ganar lo suficiente para ser parte de los grupos de más alto ingresos en las oficinas de renta interna eso es éxito equipados con dinero y con un poco de fama incluso los ancianos si quisieran pudieran disfrutar de las diversiones que están de moda eso es placer puede ocurrir de vez en cuando que algo que yo dijo que escribiera fuera discutido lo suficiente para convencerme a mí mismo de que eso tendría un impacto significativo en nuestro tiempo eso es satisfacción sin embargo yo te digo yo le digo a usted y le ruego que me crea multiplique estos pequeños triunfos por un millón súmelos todos y ellos no son nada menos que nada sólo un impedimento frente al torrente de agua viva que Cristo ofrece a los que están espiritualmente sedientos independientemente de quien sea o que sea créeme dice esta es la búsqueda del hombre del ser humano pero en particular del hombre del varón a quien Dios asignó una tarea bajo el cielo de sojuzgar la tierra de dominarla de desarrollarla y cuando él se despega de ese Dios él pierde su propósito él pierde su sentido él pierde su norte él no tiene una brújula él no tiene cómo seguir en la dirección donde él había comenzado escucha cómo comienza toda la historia Génesis 1 27 creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó no hay un tercer género varón y hembra lo creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla ejercer dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra hemos leído esas palabras tantas veces son tan familiares que muchas veces nosotros perdemos el sentido de todo lo que ahí está pero escúchame Adán recibió la encomienda de multiplicar la raza humana hasta llenar la tierra con individuos portadores de la imagen de Dios te imagina tal encomienda poblar un planeta entero donde la imagen de Dios fuera vista por doquier Adán fue entregado un plan de dominar y desarrollar todo el planeta hasta el punto de ejercer control absoluto sobre los peces del mar y las aves del cielo nada en la creación aquí debajo estaría afuera del control de Adán cuando él viviera bajo la supremacía y el señorío de su Dios Dios no le entregó a Adán un proyecto Dios no le entregó a Adán una finca Dios no le entregó a Adán una industria Dios no le entregó a Adán una compañía Dios le entregó un planeta para desarrollarlo por completo bajo su dirección bajo su señorío y Adán tomó eso y lo tiró por bordo el hacer eso bajo la autoridad y dirección de Dios escúchame el hacer eso bajo la autoridad y la dirección de Dios proveería para Adán todo el gozo y la satisfacción que Adán y sus descendientes hemos estado buscando por miles de años pero Adán no le creyó a Dios se separó de Dios perdió el propósito de su vida perdió el dador del propósito y con eso perdió la satisfacción de su vida cuando Adán cayó Adán lo perdió todo en esencia perdió el sentido de lo trascendente que tú solamente puedes encontrar en Dios ahora Adán estaría tratando su descendiente de buscar el sentido de trascendencia en nuestros logros pero logros temporales y de este mundo jamás podrán darte el sentido de trascendencia que yace más allá de la eternidad Adán perdió el sentido de pertenencia a su Dios y en lo adelante entonces él estaría buscando cómo sentir que pertenece a algo o a alguien a un grupo de personas y de cómo pertenecer a algo que le diera sentido de identidad excepto que como eso se encuentra en el dador de la vida él todavía no ha podido encontrarlo fuera de él sus descendientes perdieron el sentido de propósito y de significado que tendría el desarrollar todo un planeta como ya mencionamos bajo la dirección de Dios para la gloria de Dios para el gozo de Dios para el gozo de Adán y lo que Adán entonces termina heredando es un planeta que disfunciona por completo donde en un lugar hay tanta lluvia que hay inundaciones masivas con destrucción y en el otro lugar hay sequías masivas donde los animales y la naturaleza mueren todos los días Adán perdió el sentido de satisfacción de vivir en relación con Dios trabajando para la gloria de Dios y la satisfacción y el gozo de la criatura el resultado es lo que el autor de Eclesiastes describe un trabajo tedioso una vida fatigosa porque el trabajo fuera del sentido de lo eterno no tiene sentido si lo que tú haces hoy si lo que tú y yo hacemos hoy no tendrá ningún propósito o sentido impacto mas allá de nuestra tumba para que hacer hoy lo que estamos haciendo y cuando el autor de Eclesiastes contempló eso separado de Dios él dice mientras más sabiduría acumulé mientras mejor lo entendí peor me sentía peor era el dolor porque porque tarea dolorosa versículo 13 dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligido con ella eso es como él lo interpretó el trabajo se volvió el trabajo que estaba supuesto bajo Dios a darle parte de su sentido de identidad ejercido para la gloria de Dios se volvió tan tedioso que en este texto que yo leí del versículo 1 12 al 2 26 en ese pasaje la palabra trabajo es mencionada 15 veces que trabajo las frases bajo el sol bajo el cielo vanidad de vanidades correr tras el viento expresan lo insípida que era la vida para el predicador del libro de Eclesiastes él entendía eso si lo que estoy haciendo hoy no tiene ningún impacto cuando yo muera para qué hacerlo lo que Adán y sus descendientes cosecharon entonces se convirtió en un trabajo doloroso fatigoso sin sentido de hecho monótono e inicialmente el predicador como es identificado en este texto pensó tú sabes que lo que ocurre es que la vida es tan compleja es tan enigmática que lo que necesita es más sabiduría para entender el porqué de las cosas y él comenzó a acumular sabiduría y acumuló sabiduría hasta el punto que la palabra sabio y sabiduría se repiten 53 veces a lo largo del libro de Eclesiastes y de esas 53 17 veces aparece en el texto que yo leí esta mañana escúchalo otra vez versículo 17 que ya lo leímos y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría versículo 18 porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor el autor de Eclesiastes acaba de encontrar que luego de agotar toda la sabiduría humana él no puede desenredar el enigma de la vida humana y eso aumentó su dolor de hecho su conclusión fue lo que fue eso será y lo que se hizo eso se hará versículo 14 versículo 15 lo torcido no lo puedo enderezar no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar la sabiduría no me ha ayudado a enderezar lo torcido no me ha ayudado a agregar lo que me falta y por tanto ahora que tengo la sabiduría yo me siento peor que cuando no la tenía lo que ha ocurrido con el autor del libro de Eclesiastes o a quien el autor se refiere algunos piensan que Salomón no fue el autor que otro fue el autor pero que hace referencia a Salomón pero en esencia de la persona que se está hablando lo que él ha descubierto es justamente cuando tú no tienes a Dios el único marco de referencia que tú tienes eres tú mismo y ahora la vida entera es vista interpretada y tú reaccionas a través de como tú entiendes las cosas de una forma tan y tan limitada la mejor evidencia bíblica de que cuando el hombre se separa de Dios se vuelve egocéntrico es la persona de quien este libro habla que llegó a acumular 700 mujeres y 300 concubinas si ciertamente fue Salomón tan tan sensual se volvió Salomón que una de las fuentes consultadas dice que la palabra traducida como concubinas en el hebreo es una palabra que tiene una raíz es la palabra que tiene una raíz que significa senos hasta el punto que algunas traducciones dicen en vez de concubina dice senos y en vez de acumule muchas concubinas dice tuve muchos senos y otra de las fuentes dice en esencia esto es una imagen cruda para hablar de un hombre que ha acumulado mujeres simplemente para tener placer sexual playboy le queda chiquito a Salomón si fue Salomón si tú quieres saber cuán egocéntrico se puede volver un hombre que se ha alejado de Dios presta atención como estas palabras se repiten en este texto del capítulo 2 del 1 al 11 que leímos escucha en apenas 11 versículos me dije mi mente mi cuerpo mi mente otra vez me guiaba mis obras me edifiqué me planté me hice me hice otra vez me precedieron mi plata y oro me proveí me engrandecí mis ojos mi corazón mi labor mis manos me había empeñado 20 veces en 11 versículos el autor de Crescencia se refiere a sí mismo tú puedes creer que alguien puede ser tan egocéntrico como ese por así vive el hombre que no tiene dirección en su vida y que no tiene significado en su vida él no acaba de entender que él ni nadie podrá sentirse satisfecho viviendo centrado en sí mismo que la única manera de nosotros encontrar satisfacción es viviendo una vida centrada en nuestro creador en nuestro redentor en aquel que nos dio la vida la primera vez y nos la volvió a dar la segunda vez cuando nos dio vida eterna decía alguien que cuando un hombre se envuelve en sí mismo se vuelve un paquete muy pequeño eso es una gran realidad el autor de Eclesiastes no podía encontrar la solución al enigma de la vida porque su búsqueda se concentró escúchame en su propia observación su propia razón su propia experiencia su propia conciencia no había nada fuera de él a través de lo cual él pudiera interpretar la vida y lamentablemente el hombre viene a los caminos de Dios nace de nuevo y con frecuencia sigue analizando su vida después de nacer de nuevo a través de su experiencia su conciencia su conocimiento su sabiduría y una vez más él comienza a vivir como si él no conociera al creador de la vida al autor de este libro a la persona a quien se refiere a este libro no se le ocurrió que si la vida era un enigma el creador de la vida debiera tener la respuesta dicho acertijo y en vez de experimentar en todas las áreas del quehacer humano como nosotros estuvimos viendo él pudo haber hablado buscado de ese Dios y haber encontrado el propósito de la vida yo creo que si él se encontrara con alguien hoy que anda buscando el propósito de su vida si él se hubiese encontrado con Schopenhauer ese día a las 5 de la mañana sentado en una cuneta y Schopenhauer le hubiera dicho yo ando buscando el propósito de la vida yo creo que le hubiera dicho no lo intentes ya yo lo intenté y no produjo ningún resultado lo que uno encuentra a lo largo de este libro de Eclesiastes es un vacío y un dolor emocional yo no sé yo no sé si tú haces esto pero aquellos de ustedes que están con nosotros aquí semana tras semana saben que yo me refiero a esto con frecuencia cuando yo leo el texto bíblico y encuentro historias yo trato de ponerme en los zapatos de ese personaje o personajes para tratar de sentir en mi interior que se sentiría si tú estás atravesando dicha experiencia y yo te puedo decir sin temor a mentirte o a exagerarte Dios es mi testigo que tratando de hacer eso con este libro de Eclesiastes hubo en mí un dolor emocional de pensar te imaginas que tú hubieses vivido por años de la manera como este hombre vivió con ese vacío existencial con toda la sabiduría del mundo completamente frustrado porque no le encontraba razón de ser a ninguno de sus días eso es lo que tú encuentras sin lugar a dudas que el vino de que habla el autor de Eclesiastes al cual nos referimos la promiscuidad sexual que experimentó las múltiples obras de construcción de las cuales leímos los múltiples jardines que plantó las múltiples viñedos que desarrolló no fueron más que su intento de anestesiar el dolor que su alma experimentaba pero que ninguna de esas cosas podía saciar el autor de Eclesiastes debió haber tenido un profundo sentido de depresión algo tan común en nuestros días de hecho en nuestra época algunos la han llamado la era de la depresión a diferencia de la era que siguió inmediatamente después de la segunda guerra mundial que fue llamada la era de la ansiedad y en la era de la ansiedad gente se percató de que hubo cosas que podían hacer para sacarle provecho a eso que estaban ansiosos y tratarlo de convencer de que quizás podían calmar su ansiedad de otra manera y las técnicas de mercadeo surgieron de tal forma que ahora la gente iba a comenzar a consumir y como lo hicieron bueno se percataron de que la industria norteamericana estaba produciendo mucho más de lo que la gente estaba consumiendo y había que convencer a la gente de que comprara las cosas que la industria estaba produciendo para activar la economía y nació la teoría del consumismo la teoría económica dominante en muchas naciones hoy en día pero que a nivel del público es la filosofía con la que la mayoría de la gente vive pensando que si consumo más de lo que ya consumí probablemente yo encuentre la satisfacción al vacío con el que estoy viviendo y necesito un mejor carro una mejor casa otro hijo otra esposa otro esposo otro país otro lugar y yo sigo vacío Vance Packer escribió un libro The Hidden Persuaders o Los Persuadidores Escondidos en el que él habla en 1950 hace más de 60 años atrás donde él habla que él había descubierto cómo canalizar nuestros hábitos inconscientes y cómo manipular nuestras conductas de compras y en cierta manera ahí nació nacieron por lo menos en la mente los malls los centros comerciales cómo estimular nuestros hábitos inconscientes y manipular esto está escrito nuestras conductas de compra ese es el anestésico primario de la población hoy en día conocí a alguien en Estados Unidos en alguna ocasión que me decía yo iba al centro comercial los siete días de la semana y cuando no iba me sentía ansiosa y cuando estaba ansiosa yo me calmaba yendo al centro comercial en cierta manera el mall o el centro comercial es como el templo más grande más visitado hoy en día el Dios que se adora es el yo y la religión es el hedonismo es una manera de tú tratar de complacer el yo a través del placer y del consumo que tú pudieras alcanzar si hubiésemos hablado con el salmista él me hubiese dicho en el salmo 16-11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo en su diestra y de leites para siempre y la primera parte del versículo dice tú me das a conocer la senda de la vida el dador de la vida me da a conocer la senda de la vida esta es la senda de la vida yo emprendo la senda de la vida y al final de la senda de la vida me encuentro con el dador de la vida y en la presencia del dador de esa vida hay plenitud de gozo y a su diestra deleites para siempre para el resto de la eternidad para satisfacer el alma de cada hombre de cada ser humano de cada mujer de cada individuo de cada ángel de cada arcángel de cada ser creado a lo largo del universo y al final el gozo y el placer y los deleites permanecían permanecerían inalterables inagotables todo el gozo todo el placer todo el deleite que lamentablemente el hedonista trata de satisfacer en su carne en el cuerpo físico la gente se cansa yo no sé si usted ha observado esto pero como pastor y consejero me toca verlo continuamente la gente se cansa emocionalmente la gente se seca espiritualmente y cuando estás en consejería y hablas con ellos y dices yo necesito pastor irme a un resort por tres o cuatro días yo no digo que no sea bueno que descanse pero escúchame la sequedad del alma y el cansancio emocional el resort no está diseñado para curar eso sino para aumentar eso porque te va a estimular los apetitos de la carne no tengo nada contra ellos he estado en alguno de ellos incluso pero no es la solución al cansancio del alma con que mucha gente vive incluyendo creyentes está en su presencia está a su diestra como la palabra menciona Salomón pensó ¿sabes qué? las mujeres serían la solución yo no sé cómo él pudo vivir con mil mujeres alguno de nosotros se nos dificulta a veces con una entender a mil o tú te resignas a no entender ninguna no necesitamos entender a nuestros esposos no son como nosotros no piensan como nosotros son más sensibles que nosotros se hieren más fácilmente que nosotros pero ignorarlas es parte de la forma caída del hombre ser y a veces concluimos no lo que tenemos que hacer es ignorarlas no eso sería una forma decaminosa de nosotros ejercer nuestra hombría ese es el dilema del libro de Eclesiastes la agonía cuál es la solución porque él no nos dice nada hasta el final pero en esencia lo que el hombre ha hecho buscando la solución es adorar o crear diosos nuevos como decía Calvino el corazón humano es una máquina productora de ídolos y tan pronto tú destruye uno de esos ídolos en tu corazón esa máquina ha comenzado a fabricar el otro y nosotros creamos esos ídolos y hemos estado cavando cisternas que no retienen agua entonces yo necesito si tú no conoces a Cristo de manera personal yo quiero hablarte a ti pero si tú lo conoces de manera personal yo quiero hablarte de la misma manera a ti porque en esencia es la misma verdad que necesita por medio del Espíritu de Dios ser aplicada de dos maneras distintas pero tú fuiste creado para conocer a Dios y relacionarte con Él escucha lo que Jeremías 9 23 y 24 dice no se gloría el sabio de su sabiduría ni se gloría el poderoso de su poder ni el rico se gloría de su riqueza más el que se gloría gloríese de esto de que me entiende y me conoce pudiéramos decirlo de otra manera el trabajador que no busque satisfacción en su trabajo el promiscuo que no busque satisfacción en el sexo el rico que no busque satisfacción en lo que posee el presidente o gobernante que no busque satisfacción en su poder si vas a buscar satisfacción búscala en el hecho de que me conoces y mientras yo no conozca a ese Dios yo no podré encontrar el propósito la dirección y estabilidad para mi vida ni podré arreglar todas las relaciones que tengo que arreglar aquí abajo comenzando con mi esposa y mis hijos y luego el resto de la humanidad mi relación vertical determina la calidad de mis relaciones horizontales y muchas veces nosotros estamos tratando de arreglar nuestras relaciones horizontales en la familia sin haber tocado la relación vertical y eso jamás funcionará todo lo que el hombre hace debe fluir de una relación con Dios escúchame otra vez todo lo que tú haces la venta que va a hacer el lunes la compra que va a hacer el lunes el trabajo que va a hacer el paciente que va a tratar la casa que va a construir todo lo que vas a hacer si tú eres cristiano y quieres encontrar gozo en tu quehacer y en tu vocación secular tú necesitas hacer eso de una manera que fluya de tu relación con Dios todos los días Dios nos dio el planeta para dominarlo nosotros estamos haciendo cosas hoy en día en la sociedad que todavía tienen que ver con el trabajo de creación que Dios nos dio y yo no puedo encontrar el sentido de significado en lo que hago yo tengo que encontrar el sentido de significado en el dador de los dones y talentos que hoy tengo para poder hacer lo que hago pero el significado no está en lo que hago está en el dador para hacer lo que hago si mi propósito y sentido de vida va a estar en lo que hago que vas a hacer cuando no puedas hacer lo que haces va a llegar esa época a veces nos llega por un mes porque nos enfermamos a veces nos llega porque perdimos el trabajo a veces nos llega porque ya perdimos la juventud ¿qué vas a hacer? si el propósito de vida está en lo que haces ¿qué vas a hacer cuando no puedes hacer lo que haces? se te va el propósito de vida si está en lo que haces ¿qué vas a hacer cuando otros hagan mejor que tú lo que tú haces? ¿te imaginas eso? wow el sentido de propósito está en lo que hago pero resulta que lo estoy haciendo y miro para el lado pero ese lo hace mejor y esto lo hace mucho mejor y el de adelante lo hace mejor y el de atrás lo hace mejor ¿qué hago? ¿qué experimento? ¿sabes qué experimento? celos envidia temor inseguridad perdí el propósito de vida perdí el gozo de la vida si la satisfacción está en lo que hago ¿qué va a pasar? cuando ya tú no te sientes en control de lo que haces porque otro tiene el control siempre otro tuvo el control pero cuando a un nivel humano entiende que otro tiene el control ¿qué va a pasar? te va a sentir inseguro porque lo único que te daba seguridad era permanecer en control el temor la inseguridad el celo la envidia que el hombre frecuentemente experimenta y que le roba el gozo y sentido de propósito con el que venía viviendo viene precisamente porque nosotros los hombres varones somos altamente competitivos y vivimos mirando al otro y comparándonos con el otro en vez de encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús el trabajo bajo las condiciones del planeta caído a más producirán o podrán satisfacer la necesidad de ese hombre también caído Cristo o Dios le dio la responsabilidad a Dan de desarrollar el planeta de hacer el trabajo bajo él pero de una manera para la gloria de Dios el apóstol Pablo viene luego y nos dice ya sea que coma o beba a Dan pudieron haberle dicho ya sea que plantes un viñedo plantes una mata planta un árbol de fruta o que tengas un hijo o que tengas ganado hacedlo todo para la gloria de tu Dios pero después de la caída de Dan el hombre ha vivido haciéndolo todo para su propia gloria compara eso compara esa idea que continuamente es el motor de la humanidad el hacer cosas para su propia gloria con este versículo de Isaías 43 7 a todo el que es llamado por mi nombre a quien he creado para mi gloria a quien he formado y a quien he hecho la satisfacción de tu vida el gozo la plenitud de tu vida depende número uno de que conozcas a Dios te vas a gloriar te vas a gloriar en que me conoces dice Dios y número dos entonces habiéndome conocido no puedes experimentar el gozo que anda buscando y la satisfacción y el propósito hasta que tú no viva completamente para mi gloria vivir para tu gloria drena tu vida de toda energía emocional y espiritual confunde tu visión nubla tu mente nubla tu entendimiento Dios nos creó para su gloria y por tanto Dios nos creó para otro mundo no para este y lamentablemente cuando yo trato de vivir para ese otro mundo para el cual Dios me creó pero con una mentalidad de este mundo yo experimento insatisfacción y frustración y lamentablemente muchos de los hijos de Dios todavía viven para este mundo presente más que por el mundo venidero y esa es la razón por la que todo el mundo como hemos dicho quiere ir al cielo pero nadie quiere morirse porque seguimos viviendo para este mundo este mundo es la mayor atracción los jóvenes dicen los jóvenes que nunca han tenido relaciones sexuales dicen yo no quiero que Cristo regrese hasta que yo no me case pero yo tengo que experimentar eso como si ese fuera el mayor la mayor satisfacción placer que Dios jamás haya podido pensar o imaginar para la eternidad pobre apóstol Pablo y personas como él pero si lo máximo que Dios puede entregarle al hombre es algo que ya yo conozco mi idea de Dios es muy pequeña porque ojos humanos no han visto ni oídos han oído lo que Dios ha reservado para aquellos que le aman cualquier decepción entonces cuando tú vives para este mundo dispara a ese hombre en un torbellino en un tornado del cual no sabe cómo salir y lamentablemente mucha de esta insatisfacción yo he tratado de ilustrarlo para nuestra iglesia o para algunos grupos por lo menos en conversaciones con pequeños grupos diciendo el problema del hombre muchas veces es que él vuela muy bajito si nosotros fuimos creados para la gloria de Dios eso implica que yo fui creado para volar muy alto porque no puede haber nada más encumbrado que lo que es la gloria de Dios entonces volar bajito es una forma metafórica de decir estás viviendo rasante para este mundo terrenal y temporal cuando en realidad tú fuiste creado para otro mundo que refleja lo excelso de la gloria del creador escucha lo que la palabra misma dice que nosotros fuimos creados para reflejar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso no puede ser hecho volando a tres pies de altura tú no puedes reflejar las excelencias del creador de todo el universo si tu mente está colocada y tu propósito está colocado a nivel de este mundo vivirá con una insatisfacción la razón por la que la mediocridad nunca ha podido satisfacer al hombre es justamente porque él no fue creado para vivir a esa altura él fue creado para vivir para la gloria de Dios como ya dijimos una vida cómoda no nos producirá la satisfacción aún después de descansar con cuánta gente yo he hablado que ha estado en resorts y cuando viene después de una semana de vacaciones ¿cómo te fue? necesito otra semana para descansar yo creía que estaba descansando porque el descanso más allá de lo necesario produce aburrimiento y el aburrimiento engendra pecado el aburrimiento engendra pecado en la vida de los hombres porque el pecado es el intento en medio del aburrimiento de tratar de calmar el dolor que el alma está experimentando trata de sentir el peso de estas palabras otra vez en Ecclesiastes 2 versículo 17 aborrecí la vida imagínate viviendo odio la vida te despierta odio estar despierto estar vivo versículo 18 así mismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo aborrece la vida te vas a trabajar y aborrece lo que está haciendo versículo 20 es la conclusión natural por tanto me desesperé yo casi me desespero leyendo este libro otra vez porque el predicador de Ecclesiastes aborreció la vida porque aborreció el trabajo porque se desesperó versículo 23 está ahí porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa ni aún de noche descansa su corazón no puede dormir este hombre todos los días cuando él ha probado todo y todavía está insatisfecho él aborrece la vida porque él no tiene ni siquiera una hora de noche donde él pueda decir voy a escapar de esta realidad porque ni aún de noche descansa su alma él sufre de insomnio pensando justamente de lo doloroso que fue el día de hoy y lo doloroso que será el de mañana cuando me levante lamentablemente como hemos dicho el hombre trata de hacer cosas y piensa que en el hacer cosas los resultados del hacer él va a encontrar su satisfacción pero sabes que no importa si es si él hace dinero si él hace el amor si él hace un hombre famoso o si él hace muchas cosas con el poder lo que el hombre busca no lo va a encontrar haciendo cosas porque tienen que ver con una relación el hombre busca prosperidad para tener una buena vida el hombre busca el éxito para encontrar significado para su vida el hombre busca fama para disfrutar del reconocimiento el hombre busca poder para ejercer control el autor de la iglesia tuvo todo eso él tuvo fama él tuvo dinero él tuvo éxito tuvo poder y sabe cuál fue su conclusión 2.20 por tanto me desesperé porque teniendo todo eso todavía no había podido descifrar el acertijo la adivinanza de la vida pero la razón es una Salomón si fue él estaba viviendo para su propia gloria no para la gloria de su Dios no para la gloria de su Hacedor porque la gente que vive para la gloria de Dios cuando tú lo escuchas hablar suenan tan diferentes a como este libro suena gente que vive para la gloria de Dios dice cosas como esta para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia firmado apóstol Pablo gente que vive para la gloria de Dios dice cosas como esta no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder firmado Jim Elliot no es tonto aquel que entrega la vida terrenal que no puede retener para ganar la vida celestial que no puede perder no, no es tonto gente que vive para la gloria de Dios suena como este misionero años atrás que se estaba preparando para ir a las islas de Nuevas Ébridas o New Hebrides y 19 años atrás habían llegado allí dos misioneros se lo habían comido y ahora que él se estaba preparando hay un anciano de su denominación que estaba tratando de convencerlo de que no vaya porque si él va se lo van a comer como pasó con estos otros dos misioneros este hombre estaba viviendo para la gloria de Dios y él dice lo siguiente señor Dickson usted está avanzado en años su propio destino es que probablemente sea colocado en la tumba para ser comido por gusanos pero le confieso que si puedo vivir y morir para servir y honrar al señor Jesús no hará ninguna diferencia para mí si soy comido por caníbales o por los gusanos y en el gran día mi cuerpo resucitará y se levantará también como el suyo en la semejanza de nuestro redentor resucitado firmado John Patton me da lo mismo si me come los gusanos o los caníbales pero no me da lo mismo como yo voy a vivir y a morir yo quiero vivir para mi Dios yo quiero vivir para mi Cristo así vive y habla el hombre que vive para la gloria de Dios él tiene un propósito él tiene un sentido no sé cuántos ustedes conocen la historia de Viktor Frankl Viktor Frankl fue un psiquiatra neurólogo en la época de en Alemania de Hitler cayó en el campo de concentración estuvo allí desde el año 1942 al 45 sobrevivió y luego escribió un libro que se llamó el hombre en busca de sentido de propósito y él decía que tú puedes soportar cualquier cosa si encuentras el propósito de tu vida el problema es que el propósito de tu vida no está en una cosa no está en un lugar está en una persona y ciertamente tú puedes soportar cualquier cosa incluyendo la cruz si tú tienes una relación correcta con la persona que te dio la vida no lo puedo hacer de otra manera y nosotros como hombres la razón para comenzar con un tema como este es que nosotros como hombres somos los líderes de nuestros hogares de nuestras esposas en las iglesias de la sociedad y en cierta manera como nosotros vayamos así irá al resto y por tanto nosotros tenemos que abrazar esto que estamos leyendo que estamos descubriendo para alguno en la palabra de Dios de tal forma que lo podamos modelar y no simplemente enseñar para que otros puedan venir y caminar detrás de nosotros tan pronto el hombre se despega de Dios él comienza a hacerse cosas pensando que en el hacer de las cosas él encontraría la solución escucha lo que dice el libro del Génesis capítulo 11 versículo 4 y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra tú puedes ver en un solo versículo a ese hombre centrado en sí mismo edifiquémonos tú puedes ver en un solo versículo a ese hombre buscando sentido y propósito a su vida hagámonos un nombre famoso el hacer un nombre famoso es la forma como el hombre trata de hacer o de pensar que su vida va a contar cuando él desaparezca por lo menos recordarán mi nombre pero de este lado de la eternidad la realidad es que yo no sé cuántos de ustedes se han podido percatar de qué tan rápido desaparece la fama de los nombres que quedan después detrás de la tumba de este lado porque en ocasiones a mí se me ha ocurrido preguntarle a jóvenes de nuestra iglesia que hoy siguen el deporte la pelota el béisbol y le he preguntado por peloteros que fueron famosos cuando yo era un adolescente y me dicen ¿quién? Julián Javier la gran segunda base de 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 San Luis de los cardenales en su momento ¿quién? y así pudieras hacer una lista interminable el nombre famoso no nos va a llevar no va a producir la satisfacción que nosotros queremos sin conocer a Dios el hombre va por la vida y la vida le resulta como una caminata por un parque a un ciego donde él va caminando en medio de grandes quizás palmeras vegetaciones hermosas un día soleado y nada le sabe a nada pero él está en medio de la experiencia pero no lo puede ver la vida sin Dios es más o menos como eso es como caminar en medio de grandes experiencias que ninguna de ellas te saben a nada el autor de Iglesias 3 dice cuando yo contemplo todo eso yo me desesperé se cansó el hombre y así viven muchos hombres viven muchos hombres cansados físicamente cansados moralmente cansados emocionalmente cansados espiritualmente y pensamos que ese cansancio pudiera desaparecer si nosotros hacemos descansar más la carne sin recordar que el cansancio del cual yo estoy sufriendo es de uno del cual Isaías 40 me habla cuando Dios dice que cosa que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y correrán y no se cansarán cuando Adán salió del huerto perdió el sentido de aprobación Adán debió haberse sentido altamente desaprobado yo no puedo imaginar un ser humano sentirse más desaprobado que Adán cuando Dios mismo te dice vete de mi presencia los echó del huerto una vez más yo traté de ponerme en las sandalias o en los pies de Adán y escuchar a Dios decir vete del huerto vete de mi presencia y nosotros los descendientes de Adán nacemos con ese como dirían en inglés ese ache ese dolor ese dolor intenso de desaprobación y vivimos buscando la aprobación los adolescentes están dispuestos a beber a usar drogas a tatuarse a hacer cualquier cosa siempre y cuando encuentre un grupo que los apruebe los jóvenes están dispuestos a cambiar su forma y estilo de vida y de corte de pelo con tal de que encuentren un grupo que los apruebe los predicadores modernos están dispuestos a diluir el mensaje de la palabra con tal de que sus congregaciones los aprueben los líderes de adoración están dispuestos a darle a las congregaciones las canciones que ellos quieran con tal de que les den sus aplausos Aarón no fue diferente Aarón le dio un cordero un becerro de oro a una población buscando su aprobación el empresario escúchame si todo está aquí el empresario está dispuesto a darle a su trabajo las horas de trabajo la energía el esfuerzo la concentración que no le da ni a su esposa ni a sus hijos ¿sabes por qué? porque él piensa que en hacer esas cosas él va a encontrar la satisfacción y el gozo de su vida el hombre quiere cada día irse detrás de los logros porque él necesita una aprobación pero los logros no producen lo que él anda buscando él anda buscando algo que se encuentra en una persona como venimos diciendo Adán perdió todo el día que se alejó de Dios y en Cristo Dios quiere devolvérnoslo todo y si Dios no es quien nos devuelve todo lo que Adán perdió más lo podremos tener porque lo que Adán perdió lo perdió en una persona en la persona de Dios no lo perdió necesariamente en un planeta en el mejor sentido de la palabra lo perdió en una relación con una persona que ahora él no tenía es como si Adán hubiese perdido el abrazo de su padre cuando su padre le dijo vete del huerto y sabes que desde entonces el hombre ha estado buscando el abrazo del mundo y el abrazo del mundo es el éxito que experimenta y la satisfacción temporal que ese mundo te da y que tú temporalmente piensas que has encontrado el abrazo que te hacía falta no sabiendo que el abrazo que necesita es el abrazo del padre celestial no permita que el mundo te abrace no va a durar el mundo no tiene brazos tan largos para abrazarte a ti a tu alma juntos eso solamente lo puede hacer Dios y de ahí la necesidad de que tengas que regresar a Dios no te engañes el mundo no te va a dar eso el tiempo se ha ido tenemos que ir cerrando pero escucha la palabra declara inequívocamente que el universo proclama refleja la gloria de Dios ¿tú crees eso? ok alegro pero sabes que el universo no fue creado a imagen y semejanza de Dios de manera que si el universo refleja y proclama la gloria de Dios aquellos de nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios tenemos una mayor obligación de reflejar en nuestras vidas la misma gloria del mismo Dios no puedes hacer eso separado de Dios alejado de Dios es como si Dios mirara si Dios nos mirara desde los cielos y nosotros fuéramos su espejo y que Dios mirara en nosotros la gloria de Él reflejada de regreso a Él de manera que tú y yo necesitamos vivir para la gloria de nuestro Creador en primer lugar porque Él lo merece en segundo lugar porque ese es nuestro llamado reflejar la gloria de nuestro Hacedor como el universo lo hace y mejor que el universo porque el universo no fue creado a manera de a imagen de Dios y en tercer lugar porque es lo único que no va a dar sentido propósito significado en la vida tu propósito de vida no lo va a llenar venir a la iglesia aunque tú tienes que venir a la iglesia y yo también tu propósito de vida no lo va a llenar un devocional aunque tú y yo tenemos que hacer nuestros devocionales tu propósito de vida no lo va a llenar el predicar el aconsejar el cantar o el enseñar aunque yo tengo que hacer todas esas cosas todas esas son tareas que mucha gente hace pero no es en la tarea que está el propósito de la vida y el gozo de la vida está en una persona y tú vas a encontrar el propósito de la vida cuando dejes de vivir para ti mismo y comiences a vivir totalmente completamente rendido en el mejor sentido de la palabra a tu Dios ese día de la búsqueda terminará el día que tú puedas adorar de manera exclusiva a Dios que tú puedas adorar a aquel que no se ha postrado delante de lo creado sino que más bien es lo creado que lo proclama a él tu búsqueda va a terminar cuando tú comiences a adorar a aquel que es la fuente de la sabiduría y por tanto es de él de quien depende toda tecnología humana que nosotros tanto deseamos y buscamos y adoramos hoy tu búsqueda va a terminar cuando comiences a adorar a aquel que no adora la seguridad porque él es la fuente de toda certeza tu búsqueda va a terminar el día que tú comiences a adorar a aquel que no adora el poder porque él es la fuente de todo dominio y de toda autoridad y que siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó incluso de ese poder a su paso por la tierra lo puso a un lado y tu búsqueda va a terminar cuando tú adores o dejes de adorar el éxito porque el éxito temporal no podrá darte lo que la trascendencia en Cristo te puede dar cuando dejes de adorar el placer porque en la presencia de nuestro Dios hay plenitud de gozo y a su diestra deleite para siempre cuando dejes de adorar el dinero porque sigues a un Dios que es el dueño del cielo y la tierra escucha lo que ocurre entonces cuando lo comiences a adorar de esa manera tú pasas de ser una persona egocéntrica y hedonista a ser una persona cristocéntrica que ha entendido que la búsqueda número uno de su vida es el reino de los cielos y que el resto de lo que estaba buscando se te dará por añadidura la búsqueda de la búsqueda